No esperes hasta el 2023 e inscríbete hoy en Southwest University. Ofrecemos más de 20 asociados y licenciaturas para que empieces la carrera de tus sueños ya. Inscríbete para el 23 de septiembre para convertirte en un profesional en enfermería, sonografía, negocios o radiología. ¿Por qué esperar hasta el siguiente año cuando puedes empezar en Southwest University ahora? Para más información, visítanos en southwestuniversity.edu. Último día de inscripción es el 23 de septiembre. Southwest University makes you happen.